Bueno, aquí tenemos NetBeans con Plugger, vamos a ejecutarlo y aquí tenemos el programa, el programa tiene dos ventanitas, una para definir el dominio y otra para el problema podemos crear archivo nuevo, yo los he cargado y tienen una serie de preferencias que son, hay que instalar el java gp, el pdl for java, porque puede hacerlo con los dos temas estilo strips y ahora mismo está en strips y modo de código directo, es decir, que no va a sacar la salida paso a paso sino que va directo a la pantalla, vale, voy a abrir un par de archivos de strips le he puesto la extensión, down, pero a ver, y el txt se le quita la extensión y ya está y el problema, tenemos uno por aquí también, que es problema, vale tiene este modo, vamos a editar, copiar, pegar, etcétera que, esta salida la quitaremos, esto lo voy a comprobar que pone la salida aquí directamente y aquí está el plan resuelto, vale esta parte, la otra parte está ya traducida y pues está un poco más bonita vamos, esto sería la parte que me faltaría la otra, pdl, que sigue también es strips, pero vamos tenemos aquí en preferencia, ponemos pdl y paso a paso, vale y vamos a abrir un archivo, gripper por ejemplo y otro que va a ser pb1, vale si lo ejecutamos ahora paso a paso con pdl empieza a decirme a darme información, que ha compilado bien que está creando el grafo de planificación y los distintos niveles que va obteniendo con los hechos, las operaciones, los mutes de NAN el resto, los otros tres tipos de mutes, el tiempo que tarde, etcétera vale si alcanza el objetivo te lo dice y si no te dice que entre en la parte de esta que va hacia atrás y si encuentras la solución la pones y te dice que aunque no ha hecho la parte de atrás no ha conseguido el resultado, vale eh, que más ah bueno, todo esto será acompañado de, bueno una presentación y unos cuantos tutoriales así como estoy haciendo este vídeo pero explicando un poco el código para que el alumno o el usuario pueda ir aprendiendo, vale aquí tenemos la solución con los tres niveles, lo que hacen cada uno ok los operadores que se han probado y los noops que se han probado aparte del tiempo empleado finalmente y aquí pone toda la salida la salida se puede guardar un archivo se puede limpiar se puede abrir, guardar, imprimir lanzar, que son estos botones y luego aquí he puesto unos cuantos ejemplos de strips vale me faltaría poner unos cuantos ejemplos que tengo más de todos los archivos que hay por ahí de pdl, vale para que los puedan cargar ahí ok y un poco más a ver a ver qué tal vale ya está ya está ya está ya está ya está la salida Gracias.